Las afectaciones por la variante delta de la COVID-19 podrían darse antes de lo esperado en Medellín. La escasez de vacunas precipitaría esa situación, aseguran en la Secretaría de Salud. Los procesos de vacunación en Medellín están disminuidos. Según la Secretaría de Salud, la variante delta podría causar afectaciones antes de finales de septiembre e inicios de octubre, como se tenía pronosticado. Esperamos que la dinámica epidemiológica no se salga de lo que hemos proyectado en el mes de septiembre, pero sí esto va a incidir en esa inmunidad de la ciudad de Medellín. Ante la escasez de las vacunas y la desinformación de muchas personas, en un mes estaría lista una aplicación que dé claridad sobre el tema. En este momento nosotros los invitamos a consultar las fuentes oficiales que son Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud o medios televisivos. Sin embargo, estamos avanzando en una solución tecnológica que permita rápidamente visualizar qué puntos están activos cada día. Actualmente, Medellín cuenta con 13 mil primeras dosis de Pfizer y unas 60 mil segundas dosis de Pfizer y Sinovac. De las demás farmacéuticas no hay biológicos en la ciudad.